El examen lo realizarán estudiantes de colegios académicos y técnicos a lo largo de la zona sur. Los centros educativos diurnos aplicarán la prueba a las 9 de la mañana, mientras que los nocturnos lo harán desde las 6 de la tarde. Todo el proceso está a cargo de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP. La prueba de composición y ortografía se realiza antes que las demás, ya que el proceso de revisión de las producciones textuales realizadas por los estudiantes tarda dos meses. Cerca de 50 docentes, activos o pensionados, están a cargo de revisar manualmente cada una de estas pruebas. Correcto, a las 9 de la mañana empiezan las pruebas de redacción y ortografía en todos los colegios. De hecho, hoy estábamos en una capacitación para los delegados ejecutivos y los directores de las diferentes instituciones de secundaria con miras a tener todo preparado para lo que son las pruebas de redacción y ortografía. Los colegios técnicos presentan las pruebas de bachillerato formal del 18 al 25 de septiembre y los colegios académicos lo harán del 29 de octubre al 5 de noviembre. Las asignaturas son gramática y literatura, matemáticas, estudios sociales, ciencias, en este caso biología física o química, idioma extranjero, inglés o francés y educación cívica.